Y ahora quisiera tocar la canción de Camilo VI, LLUEVE SOBRE MOJADO Para que el día sobre, otra vez, no sea difícil, para mí, los días y las voces, pero sé que tú quieras, como yo te llevo a ti, porque debemos sufrir, porque debemos sufrir. Y si lloro, ¿por qué te adoro? Si río, estoy en el mar conmigo, yo voy a llorar contigo, y aunque tú eres remontado, estoy más enamorado. Y sé que la vida cambia, la felicidad, y me devuelve a mí, como a mí, y el dolor, que debemos sufrir. Y si lloro, no me importa pedirte perdón, perdón. Y si lloro, ¿por qué te adoro? Si río, estoy en el mar conmigo, yo voy a estar contigo, y aunque tú eres remontado, estoy más enamorado. Y si lloro, ¿por qué te adoro? Si río, estoy en el mar conmigo, yo voy a estar contigo, y aunque tú eres remontado, estoy más difícil, para mí, los días y las voces, pero sé que tú eres remontado. Y si lloro, ¿por qué te adoro? ¡Soy a la vida! ¡Soy a la vida!